Derivado de los atrasos que se han dado en la construcción del paso a del nivel mercado de abastos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Zacatecas informó que será hasta el mes de abril del presente año cuando culmine esta obra, la cual lleva hasta el momento un 75% de avance y tendrá una inversión cercana a los 108.602.000 pesos. Se listó en noviembre del 2011, se inició en 2011, teníamos programada su terminación y culminación para diciembre del 2012, pero por una serie de adecuaciones en proyecto, adecuaciones presupuestales, obras inducidas como son luz, teléfono, drenaje sanitario, drenaje pluvial, movimiento de la vía férrea, esta obra se ha tenido que estar reprogramando y no es referente a un atraso de obra. Dentro de las dificultades que se han encontrado en dicha construcción es la afluencia vehicular y la vía férrea, por la que no han podido cerrar la circulación al mercado. Por tal motivo y durante 10 horas no circulará el tren por este conducto. Asimismo, la Secretaría de Transporte informó la decisión de cerrar las principales vías de acceso a la central de abastos, esto para que se pueda concluir en la fecha antes referida, de tal manera que será a partir del 6 de febrero y a mediados de abril cuando se abra la circulación. Los que vengan de Guadalupe y Zacatecas, que vengan por el boulevard, van a cruzar, van a pasar por el frente de la presencia municipal de Zacatecas, van a continuar hasta tomar la lateral que baja hacia donde está la tienda departamental Liverpool, el cual en el primer retorno van a regresar y van a continuar esa habilidad cruzando por la parte baja. Respecto a los vehículos de carga pesada, el único acceso que tendrán es la antigua carretera panamericana, teniendo como única entrada las oficinas de tránsito del Estado. Por su parte, los colones de la toma de Zacatecas, Miguel Hidalgo, CNOP, tendrán que tomar las avenidas Paseo de la Encantada y Cinco Señores. Por tal motivo, la SCT pondrá señalamientos en las distintas rutas de acceso. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.